36, ahí lo tiene, batazo rutinario, recogió limpiamente el torpedero, tiró altísimo. ¡Bien lanzamiento! La línea bien colocada al central, están deteniendo, sí, estaba bien adelantado allá, Ciri en el jardín central, pues, bueno, tuvo que ir a primera sin asistencia, ya está Ciri amenazando, dobló, tú sabes, hombre, está jugando, pero, bueno, el batazo, de Fly fácil, cuatro está repartidito ahí, ahí va un Fly fácil, ahí está medida por el intervenista, bueno, ahí está la línea, en pleno rompimiento la curva, lanzamiento, batazo de línea ya desde que salió de frente. De la sustancia, el batazo es rutinario por la vía 4-3, John, el lanzamiento, batazo de línea, señores, Fairball va de primera para segunda. El lanzamiento, la línea, señores, abriendo por allá, Ciri, viene el disparo al home plate, safe en el home plate, la segunda vuelta, con sencillo de cañonazo, Edwin Espinal. El lanzamiento, batazo de Fly fácil al jardín central, viene, está preparado, Ciri arrancó, el disparo es a tercera. Le tiró, bueno, batazo fuerte, un terremoto de vista a la basa derecha. ¿Quién salieron a caminar ahí? Bueno, esto como oficial que se... ¡Gracias!